Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última hora, Darío Gómez falleció luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar, dice el centro médico en un corto comunicado. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. El cantante de música popular Darío Gómez falleció en la tarde de este martes en la clínica de las Américas en Medellín, a donde fue ingresado en estado de inconsciencia, según informó el centro médico. La clínica subrayó que el conocido, rey del despecho, ingresó sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación, en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente se declara que nada podía hacerse. Se espera que en las próximas horas familiares del cantante hagan un pronunciamiento en conjunto. Mientras tanto, artistas como Luis Alberto Posada le dejaron mensajes de condolencia en redes sociales. Recordaremos por siempre sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación.